No sé, es como que dicen que he cambiado, que ya no soy la de siempre. No sé, ¿tú qué crees? Sí, pero la esencia es la de siempre, y eso es lo que importa. Dicen que he cambiado, pero eso es obvio, ahora que he pasado del amor al odio. Dicen que he cambiado y eso sí que es obvio, me he bajado del guindo y me he subido al podio. Por Dios, se ha cambiado todo de verdad, se ha teñido todo color realidad. Cambio de jugada, paso de temporada, giro de perspectiva y el punto hoy final. Pienso diferente pero sigo siendo igual, digo lo que pienso pero siento sin soñar. Sueño pero vivo sin dormir, buscando cómo huir y pensando en escapar. Parte 2, pero vida es cierta, dejo que la vida no me ponga los grilletes. Paso de que nombre pero dejo que me retén, tiro yo los dados pero no busco la suerte. Arte siempre, pase lo que pase por mi mente. Que lo expulso por vicio, me asumo el precipicio, adiós y buena suerte. Dicen que he cambiado pero eso es obvio, ahora que he pasado del amor al odio. Dicen que he cambiado y eso sí que soy obvio, me he bajado del guindo y me he subido al podio. Me he subido pa' lo alto, pa' que no me sigan. No me valora bañar así, me necesitan. No te vi en las buenas pues ahora no me insistas. Que no viene mejor esa la vista, pista, vete. Dejo que lo malo se haga fuera. Saco las palabras para no meter problemas. No lo guardo y me lo suelto en temas. No corre la sangre por mis venas, que más da. No será lo bueno pero sirve. Solo si lo guardas te persigue. Hazme caso siempre y busca lo que sea pa' abatirte. Piensa cómo entrar sin despedirte. Punto aparte, pero no final. Tú dame mi tiempo pa' buscarme mi lugar. Que todo llega dicen pero no soy de esperar. Viene ese de estrella y ahora toca brillar. Dicen que he cambiado pero eso es obvio. Ahora que he pasado del amor al odio. Dicen que he cambiado y eso sí que soy obvio. Me he bajado del guindo y me he subido al podio. Dicen que he cambiado y me he subido al podio.